Este lugar fue abandonado, pero... Escuché que está embrujado. ¡Saludos! ¿Qué demonios eres? ¡Yo soy tu peor pesadilla! ¿Dónde estoy? Yo creo que me desmayé. Fue un sueño muy raro. Estoy seguro que vi un monstruo. No fue un sueño. Estás en peligro real, mi pequeño invasor. ¿Una canguro? ¿Pero qué está pasando aquí? No soy una simple canguro. Bueno, lo que seas. No voy a caer sin luchar. Tus patéticos intentos por dañarme son hilarantes. ¿Sabes qué? En lugar de solo matarte, ¿qué tal si te hago mi nuevo bufón real? ¿Bufón? No cuento chistes, fenómeno. Solo vine para robar. Qué lástima. Tendrás que unirte a los otros. Espera, espera. Pensándolo bien, lo intentaré. Bien. Entonces, cuéntame un chiste. No es una petición. Es una orden. ¿Por qué no contrataron al mamífero australiano? ¿Por qué? ¿Por qué no estaba cualificado? No es suficiente. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué me hiciste? Dentro de poco serás mi bufón. Espera y verás. ¡Alto ahí, Bouncelia! Hoy llegas muy a tiempo para la galería de manís. No me quedaré para eso. Vamos, compañero. Antes de que sea muy tarde. Por suerte te salvé, chico. Bouncelia es una canguro loca. Me consta. ¿Qué me hizo? No lo sé. Pero si fuera tú, no quisiera saberlo. Por cierto, soy el sheriff. El sheriff rana. ¿Rana? No la conozco. Amigo, no dejes tu empleo. No eres un gran comediante. Eso fue lo que le dije. Pero ella quería su bufón. Luego me atacó con... ¿Qué es esto? Es su hechizo. ¿Cómo lo detengo? Podrías. Sheriff, estás muerto. Por aquí. Canguros gigantes. Demonios rojos. ¿En qué rayos me metí? Tranquilo, yo lo distraigo. Tú vete. ¿Y mi brazo serpiente? Ve a cirugía. Bambam debe tener una cura. Esta guardería no es tan grande para ambos. ¿Sabes? En este lugar no nos agradan los humanos. Oh, genial. Otro monstruo. ¡Qué ave tástico! ¿En serio? ¿Chiste de aves? Perdón, mal chiste. No quería desplumarte. ¡Ya basta! Tus chistes apestan. Lo siento. No sé qué me pasa. No puedo dejar de contar chistes. Es como si... ¡Eso es! Ese es el hechizo de Bauncelia. Y si cuento chistes... ¡Me convierto aún más en su bufón! ¿Su bufón? No. Tienes que irte. Si no se ríe, te matará. Por aquí. Por la playa. ¡Oye! ¡Estaba durmiendo! ¡Ups! No te había visto. ¿Entiendes? ¿Por qué tienes... un ojo? ¿Te ríes de eso? ¡Haré que te rías! ¡Cielos! Creo que no sentimos la chispa. ¡No! ¡No! ¡Lo lamento mucho! Si me disculpas, tengo que irme. ¡Ay! Lo encontré. Pero, ¿cómo sabré cuál es la cura? ¡Amigo! ¡Sí llegaste! ¿Por qué el vaquero ató lazos? ¡Se enredó en eso! ¡Ya no puedo más! ¡Traigan al veterinario! ¡Porque tengo pulgas! ¿Cómo bromeas en momentos así? ¡Es el hechizo! Si cuento chistes malos, poco a poco me transforma en este monstruo. Dime que tienes la cura. Sobre eso, tengo malas noticias. Busqué por doquier. ¡No hay antídoto! Pero si cuentas un chiste que sea gracioso, ¿te revertirá? ¿Y cómo se supone que lo haga? ¡Ah! ¿Y si buscas un público fácil? ¡Niños! Muy bien, clase. Hoy tenemos un invitado especial. ¡Es un... ¡Comediante! Gracias, niños. Pienso quedarme. Sobre todo, porque Bauselia no me dejará ir. ¿Verdad? ¡Cum, cum, cum, cum! ¿Han estado en la guardería de Ban-Ban? ¿Cómo le dicen al sheriff rana cuando hace el desayuno? ¿Cheriff ranado? Vamos, no sean así. ¿Qué pasa cuando Ban-Ban cuida niños? ¡La guardería de Ban-Ban! ¡Es un monstruo! ¡Igual que tú! ¡Detenemos donde queríamos! ¡No! ¡No! ¡No me hagan esto! ¡Veo que mi hechizo funcionó! ¡Como pudiste! ¡Ahora soy un monstruo! ¡Y al final, no soy gracioso! Lo siento, mi pequeño bromista. Será mejor que practiques tus chistes. A menos, claro, que quieras terminar como los otros. ¡No! ¿Les pasó lo mismo? ¡Más de dónde vino eso! ¡Si no me quieres hacer reír! ¿Qué es un abrelatas que no sirve? ¡Una brenada! ¿Qué dijo al búfalo cuando su hijo se fue? ¡Nos vemos! ¡Noc, no! ¿Quién es? ¡Yo! ¡Cheriff rana! ¿Volviste por mí? ¡Claro que sí! ¡No te abandonaré! ¡Noc, no! ¡Detente! ¡Ya no debes contar chistes! ¡No tienes que hacer su bufón! ¡Ay! ¡En verdad eres un tonto! ¿Creíste que escaparías? Y rana, ¿arriesgaste tu vida para salvar a este triste payaso? ¡Sirvo a la ley, Boncelia! ¡Tengo que defenderlo! Bueno, espero que no te arrepientas. ¡Alto! ¡Reina Boncelia! ¡Lo prometo! ¡Si dejas ir al sheriff rana, no escaparé! ¡Me quedaré para hacerte reír! ¡No me iré! ¡Hecho! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Largo de aquí, rana pestosa! Todos sabemos que un trato es un trato. ¡Adiós! ¡Cuídate! Ahora, continúa con los chistes, bufón mío. ¡Noc, knock! ¿Quién es? Yo, por siempre. ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! Gracias.